Bueno amigos sean bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy nuevamente me encuentro aquí en Dubai y mucha gente me ha preguntado si es que Dubai es tan caro como dicen, que cuántos órganos van a tener que vender para poder venir un día a Dubai y dije ya, voy a responder todas estas preguntas en un video, así que acompáñenme a comprobar si es cierto el mito o la verdad de que Dubai es tan caro como dicen en este vlog irreverente de su amigo Fabio Torres Bueno amigos ya llegué a un supermercado de Dubai así que voy a comparar los precios para ver si es realmente caro e impagable como algunos piensan o si es que es lo mismo de siempre o incluso más barato Miren tengo Chucapic en versión oso árabe y cuesta solamente 2.600 pesos Miren aquí está el cereal de oro a la exploradora también Miren una caja de huevos, una caja de huevos por solo 800 pesos ween No se ve ni siquiera son huevos normales, son golden eggs, son huevos de oro Miren 6 huevos por 800 pesos, está más barato que en Chile Miren tengo queso, harto queso por 1000 pesos Encontré cebollas a 315 pesos al kilo, siendo que en Chile vale 800 pesos y tomates a 283 pesos al kilo, mientras que en Chile vale 900 pesos Miren Twix que en Chile ween son un lujo yo creo porque están carísimos, aquí cuestan 425 pesos y los sneakers están a casi el mismo precio ween a 480 y ween están regalados Tengo 20, 20 hamburguesas por solo 150 pesos cada una ween está baratísimo Miren una Coca-Cola de 300 milímetros cuesta solamente 240 pesos para que vean que es barato Miren tengo un almuerzo de espagueti con salsa boloñesa ween por 700 pesos, está muy barato Miren tengo un maruchán tamaño familiar, miren el tamaño de este maruchán por 1100 pesos ween, pero que onda loco, está demasiado barato En Dubai no hay muchas maneras de ir caminando por la ciudad porque no hay lugares donde caminar sino que el 90% de la ciudad está construido en carretera y simplemente no se puede ir caminando a lugares lejanos así que en ese caso van a tener que tomar el metro o un bus o un taxi ahora voy a tomar el metro para que veamos más o menos cuánto sale un pasaje Me acabo de comprar un pase diario para el metro que cuesta 22 aed lo que es equivalente como a 3500 pesos chilenos y con eso puedo viajar por donde yo quiera en Dubai durante todo el día lo cual en verdad está barato porque puedo ir a todas las atracciones básicamente por 3.500 pesos Si uno paga un pasaje con la tarjeta de transporte cuesta 500 pesos y si uno compra el boleto vale 650 en Chile un pasaje promedio vale 680 así que podríamos decir que aquí es un poco más barato aunque también aquí podría subir algo el precio dependiendo en la zona en la que nos movemos Por otra parte un taxi en Dubai cuesta 317 pesos por kilómetro mientras que en Chile 650 pesos por kilómetro más del doble además todos los taxistas van identificados en una pantalla con todos sus datos y conectado a una central por GPS así que es muy difícil que te estafen como a veces pasa en Chile con taxímetro arreglado o la estafa de los turistas yo tomé varios taxis y por un trayecto de más o menos unos 20 minutos me salía alrededor de 3.200 pesos por lo que nuevamente en este ítem gana Dubai En cuanto al hospedaje tengo que decir que yo quedé impresionado de lo económico que podía llegar a salir ya que yo me estoy quedando en un hotel apartamento como pueden ver es como un departamento grande igual de hecho creo que es más grande que mi departamento donde vivo miren tiene todo incluye hasta desayuno como pueden ver tiene cocina tiene bueno implementos necesarios para cocinar también además el baño es súper grande incluso la habitación tiene un balcón que me gusta súper grande tengo una preciosa televisión con más de 1500 canales en árabe no sé de qué me sirve pero bueno trae dos camas bueno por esta grande habitación pagué 40.000 pesos por noche sí sé que es muy muy barato eso sí que tienen que reservar con un poco de anticipación de lo contrario van subiendo los precios yo en Santiago me quedo en hoteles o incluso en departamentos que cuestan 40.000 pesos la noche y no es ni la mitad ni la mitad del tamaño de este así que tengo que decir que en cuanto al alojo es muy muy económico de hecho en unas calles más allá está el hotel Hyatt que no sé si lo conocen pero es como más o menos conocido por ser muy bueno estaba a 50.000 pesos en la noche entonces si ustedes reservan con anticipación ya sea más de dos semanas pueden encontrar hoteles realmente económicos pero increíblemente económicos que no lo van a creer obviamente si ustedes quieren quedarse en ese hotel 7 estrellas que cuesta como 17 millones de pesos no es lo más económico pero son personas normales que están bien con una habitación grande como esta yo creo que está súper bien sobre todo por ejemplo si van a venir con otra persona y van a entre los dos pagar la habitación pueden llegar a pagar incluso 20.000 pesos por persona ahora incluso hay habitaciones más baratas que esta por ejemplo que son las habitaciones compartidas en esa pueden llegar a dormir por 20.000 pesos diario así que por lo menos en el aspecto de hospedaje tengo que decir que yo que impresionado impresionado con lo barato que era otra cosa que rompió mi idea de que Dubai era carísimo fueron los restaurantes y es que la ciudad está llena de cafeterías y restaurantes baratos este almuerzo que ven en pantalla de hamburguesa papas y bebida me costó apenas 1.300 pesos obviamente si quieren comer algo lujoso como animal extinto les va a salir más caro pero opciones económicas si hay también aproveche de comerme unos ricos kebabs por solo 1.000 pesos lo que en Chile apenas me alcanzaría para una hamburguesa de soya en la calle aquí me alcanza para comer en un restaurante no el más elegante obviamente pero si uno muy bueno bueno acabo de comprar un ticket para ir al Burk Khalifa que es la torre más alta construida por el hombre y me costó 17.000 pesos reservándola a través de booking o también puede ser a través de atrápalo 17.000 pesos son 2.000 pesos más caro que ir a la torre costanera center al final igual no podemos comparar subir al costanera center con subir esta torre que sí que es increíble acabo de comprar tickets para entrar a Mochongi y a Legolandia y me salieron las 2x285 dirham lo que equivalen alrededor de 46.000 pesos chilenos eso quiere decir que cada entrada me salió 23.000 pesos en mi opinión eso es bastante barato ya que estamos en Dubai y muchas personas podrían pensar que comprar una entrada de este tipo costaría un ojo en la cara pero la verdad es que no es así de hecho recuerdo haber estado en Universal Studios y en Disney World y esas entradas costaron 100.000 pesos cada una eso sí que me parece bastante caro entonces si lo comparamos por ejemplo con Fantasylandia no es mucho la diferencia de lo que pagamos acá en ese sentido me parece que las atracciones turísticas de Dubai son bastante bastante accesibles por otro lado la ciudad tiene un montón de panoramas 100% gratis de primer nivel como visitar la fuente danzante más grande del mundo sus parques increíbles sus playas de ensueño dignas de una película el increíble mercado del oro centros comerciales entre muchas muchas otras cosas que nos saldrán completamente gratis hacer y bueno amigos se va a la hora de responder la pregunta del video Dubai es tan caro como dicen de verdad hay que ser un multimillonario para poder venir miren en mi opinión la verdad es que no porque para ser Dubai encontré que estaba súper barato yo llegué con las expectativas de que de verdad iba a caer en la bancarrota y no fue así de hecho había restaurantes como vieron en que podía almorzar por 1.700 pesos los taxis costaban la mitad de lo que cuesta en Chile atracciones turísticas que estaban súper accesibles también lo digo porque mucha gente de hecho un tipo me escribió y me dijo Fabio tengo 20 millones me alcanzará por ir a Dubai también hace un tiempo conocí unas personas que fueron a Brasil y me dijeron que en todo su viaje gastaron 1.500.000 en cambio yo en este viaje a Dubai en donde hice de todo fue a todos los lugares que pude y considerando pasajes de avión al ojo etc gasté 1.400.000 de hecho fue como les dije menos que de repente lo que ha gastado otras personas que han viajado por Latinoamérica así que podría decir que igual es un poco un mito esa idea de que Dubai es tan caro como parece ahora obviamente si ustedes quieren ir a Dubai con la idea de cazar animales extintos o comer carne de delfín cretácico que se yo o ir al hotel más caro del mundo obviamente van a gastar mucho dinero eso es lógico pero son seres humanos normales que no quieren hacer esas cosas y quieren simplemente ir a las atracciones, recorrer, como les mostré ir a las partes que son gratuitas como la fuente de Dubai que son realmente muy bonitas las partes gratis no les va a salir para nada tan caro como lo tienen imaginado y eso es que consideren que yo viajé solo si por ejemplo van con otra persona yo me hubiera ahorrado muchos gastos como pagar la mitad de lo que me costó el hotel la mitad también por ejemplo viajando en taxi había locales también en que uno podía comer más barato si iba de a dos así que en verdad definitivamente Dubai no es tan caro como dicen también los quiero invitar a que me sigan en mi cuenta de Instagram que es Fabio Torres CL donde siempre estoy subiendo historias, haciendo livestream compartiendo muy cercanamente con ustedes así que únanse a la comunidad en mi cuenta de Instagram que es Fabio Torres CL lo van a pasar muy bien si les gustó el video recuerden darle un like y también por favor suscríbanse al canal ya que con eso me ayudarían un montón a seguir haciendo estos videos que hago con muchísimo cariño para entretenerlos a ustedes y también estén muy atentos al canal porque se vienen más videos interesantes y nos estamos viendo próximamente en otro video irreverente de su amigo Fabio Torres ¡Gracias por ver el video!